Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Fito comentando Y bueno amigos, pues ha salido un nuevo representante Vamos a abrirlo un par de veces, tengo ciento y pico mil game points Así que, de game points Más o menos ando bien Uno, dos, tres ¿Quién es? Tal vez la del Benfica 84 resistencia Defensa 77 Potencia de tiro Y equilibrio rebote interior No la va, tío, que esto es la mierda No la va, ya está bien Ya está bien, no la va, otra vez, otra vez, otra vez Mierda, oh, chavipieto A este chaval lo tenía 81, 81, 80, potencia de tiro 79 Capitanía y bicicleta Tío, tío, tío ¿Pero qué dice? Joder, este pavo, el pietre este ya me tocó, tío Mierda ¿Quién es este? Vamos a ver quién eres Oriigi Del Liverpool Uy, 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 uy 76 de evaluación general, 20 años Oriigi, gran delantero Puede ahí sustituir a Chicharito y a Ronaldo Fuerza explosiva 86, velocidad 85 Me va a ir bastante bien este delantero para mi equipo de Minecraft Uno Dos Tres Bien, Ediña Interesantes jugadores amigos para mi equipo Esta es Yo creo que sí Yo creo que sí Aún me he quedado, tío De manera, tío No se puede, no se puede Así no Viajamos a Hitler Coño Pagamos con good points Vamos a ver, vamos a ver ahora, tío Estoy reviviendo aquellos momentos tan angustiosos en los cuales estaba buscando una leyenda y no me tocaba Lo estoy reviviendo ahora mismo, tío Lo estoy reviviendo y no me mola nada, no me mola nada, tío, en serio Dobladas todas Esto es increíble, tío ¿Cómo puede ser que no me toque una? Una negra, cien condiciones Tío Nooo Oh 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 Pierdo la esperanza Completamente Vasilevsky Vasilevsky Es que no me dan ganas, ya Ni mirar las habilidades, ni nada, tío 80 de equilibrio, 79, 79, 78 Espíritu de lucha Markazki y Sake de balón De banda Me he equivocado Es una caca de la panca muy dura Nooo Pero qué pasa Que estoy gafado Carbonero Nooo Mira, Sampdoria 25 años, medio centro 75 de valoración general Esto está en la polla, de verdad Es que yo no quiero estar de mal rollo, amigos Pero es que me toca todo esto Bueno, Oriji está muy bien Y algún que otro jugador que me ha tocado está muy bien, ¿vale? Pero una negra, tío Al menos que es una negra Joder, es que Es que, por favor Vamos a ver Es que voy a dejarlo pasar 40.000 vueltas, ¿vale? Me voy a hacer un café Y ahora vuelvo, ¿vale? En serio, en serio Vamos a ver si así me toca Porque es que Es que no se puede Ahora vuelvo, amigos Ya estoy aquí, amigos Ya estoy aquí Me he tomado un café Me he visto un capítulo de una serie Eh... ¿Qué más he hecho? He puesto una lavadora Eh... He jugado un juego de móvil La bola O sea, las bolas han estado girando Mientras yo he hecho un montón de cosas Para ver si ahora realmente Me toca algo, ¿vale? Vamos a ver si Dejando pasar las bolas ahí En plan Para que el sistema se bloquee un poco Y me toque una negra Pues vamos a ver si así es posible A la puta mierda A la puta mierda No lo quiero ni ver, tío No lo quiero ni ver, tío Ya está Ya está, tío Mierda Mierda, ya Olimpíc le digo Fekir está muy bien, ¿eh? Fekir está muy bien Mierda punta Bastante aceptable Que no me den ni una negra, tío O sea, vamos a ver Vamos a ver Me hacen gastar long game points En plan A lo bestia ¿Para qué? ¿Para que no me den ni una negra, tío? Vamos Por favor, tío Increíble Tiene equilibrio Tiene arcaje Espíritu de lucha Tiene cosas interesantes Así que se acaba el balóperín, amigos Pero bueno, Oriji está muy bien Me ha tocado un jugador ahí interesante ¿Vale? Oriji sobre todo Me gusta muchísimo Entonces pues nada, amigos Esto ha sido todo Un nuevo balóperín En el cual me ha tocado Oriji Y a lo mejor poco más Entonces pues nada Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, amigos